Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado, son ahora mismo las 8 y media de la mañana Y diréis, ¿qué hacéis? Estaba en clase que siempre que grabo blog los sábados estoy yéndome a clase O saliendo de clase o algo así Y es que hoy voy a una clase, pero es distinta, con Pau Nos vamos a ir a pasear, ¿a que sí? Y nada, yo estaba aquí sentada porque he estado estirando esa mañana Estamos ya volviendo a casa, a dejar a Gigi para irnos a la clase Bueno, todavía nos quedan como 20 minutos hasta casa Mira, la calle está cortada y está como lleno de casetillas y no sé qué Ayer no hice blog que en realidad podía haber grabado Pau porque había un montón de cosas chulas El barrio donde vivimos es como el barrio gay, ¿no? de Seattle Entonces, eso, había como un montón de casetillas Luego había un escenario, gente cantando Cogimos un montón de pegatinas De Amazon, ahí hicieron unas que ponía en vez de Amazon, Glamazon La de Google estaba muy guay porque la L era el Space Needle de aquí de Seattle Nos gustó mucho, estuvimos por aquí paseando ayer por la tarde Luego había como en otras calles, las discotecas habían hecho como carpas Mira, estas otras clases a las que venimos, el Orange Theory Y han puesto aquí, pues mira, ahí tienen como su merchandising por el Pride Pues eso, es como que todas las empresitas están montando su estante Acabamos de salir de clase, hemos estado ahí un ratillo hablando con unos amigos Ya se nos ha secado el sudor y todo ¿Te ha gustado? La clase sí, estaba bien, estaba muy intensa Ha sido larga, hemos aguantado Ha sido mejor que la última Yo la última la recordaba Muy mala, muy mala Y nada, el otro día conocimos, el miércoles conocimos a unos chicos Porque nos oyeron a hablar español cuando iba al instituto Que aprendió algo de español y nos cazó algo Estuvimos hablando con ellos, quedamos para venir hoy a clase No, han dicho de hacer algo No, han dicho de ir a tomar café, ir a desayunar Qué pena Para nosotros justo hoy no podemos porque tenemos en una hora el coche Y tenemos que ir a casa a ducharnos y no sé cuánto Mientras Pau vaya a cortarse el pelo y yo me voy a ir a casa a ducharme, a vestirme Y de ahí nos iremos a coger el coche Así que nada, hasta ahora Pues ya me he vestido, me he hecho un poco el pelo porque me lo lavé ayer Pero lo tenía súper mojado por aquí detrás Y me lo tenía con el sacado de champú en seco Y digo, bueno, ya me lo arreglo un poquillo Y nada, estoy esperando a Pau que ha ido a recoger el coche Y por lo visto han tenido un problema con ese coche Entonces nos han dado 15 dólares extras para gastar Y hemos buscado otro coche Pau ya ha ido por él, está viniendo para casa Voy a recoger yo un poco aquí Estamos muertos de hambre, son las 12 y media de la mañana Todavía no hemos desayunado porque se nos ha alargado todo esto con el problema del coche Ahora os cuento el plan Pero vamos a llevarnos un montón de cosas de vuelta a Ikea Y antes vamos a ir a comer y ahora os cuento todo Estoy en el coche esperando a Pau que ha subido a por Gigi Porque al principio la íbamos a llevar Luego hemos decidido que no Y luego al final hemos dicho, tío Vamos a estar un montón de horas fuera Seguramente desayunamos en terraza o si no Como algo en plan, qué tipo cafetería que entra, lo coge y te lo saca Nos da penilla dejarla ahí Porque esta semana que viene es el 4 de julio Como sabéis es la fiesta de la independencia aquí Es como la mayor holiday Una de las fiestas más importantes junto con Hacienda de Gracia Que hay en Estados Unidos Total, que viene en puente Y nos vamos a ir a San Francisco Porque viene la novia de Kike, Paula Y queríamos hacer un viaje juntos los cuatro Y vamos a ir a Yosemite Y se queda aquí Entonces como eso Porque ya va a estar bastantes días Y nosotros Y nosotros sin ella Y nos da como cosa dejarla Así de fácil que no la llevamos Y luego aprovechando que tenemos el coche Son las rebajas Supongo que en España también Creo que empezaron allá en España Aquí llevan como una semana o algo así Queríamos aprovechar que teníamos el coche Para ir a un centro comercial Hace un buen día en Seattle Por cierto, mañana es el día del orgullo Y saldremos con Gigi en el palito Muchísimas ganas, la verdad Gigi Al final te vienes, eh, tía Sí, con la ilusión Está eufórica Gigi, así no, eh Así no se va en el coche ¿Cómo lo ves todo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Está en condiciones para conducir el coche? Sí Venga a tu sitio Muy bien Ahí, sentadita Mirad que rápido se tumba Todavía no hemos salido Está Pau poniendo ahí el GPS Y es encontrar su lado en el sol Se tumba a tomar el sol, mi niña ¿Está a gustito? Ya hemos llegado al restaurante Estoy aquí sentada en la terraza Que me ha demostrado un montón de suerte Porque justo hemos llegado Vi a una mesa Y sentarnos y se ha quedado vacío He entrado Pau a pedir Gigi, ven Sorry No está bien Ven, Gigi Aquí Gracias Yo me pedí un sándwich de aguacate Probablemente estaba tan bien Pero el sándwich venía como más completo Y tengo tanta hambre Que me he comido eso Me he pedido eso Y Pau se ha pedido un bol De granos y historias ¿No? Sí Y pollo y así No sé Mirad mi sándwich Por favor Qué pintón Con el hambre que tengo Y tu bol Es enorme Y ahí alguien se está volviendo loco Por la comida Mirad qué buena Cómo se queda ahí sentadita Esperando No le quiero hacer mucho caso Para que no se desarbole Hola Ya hemos terminado de comer Y hay otro sitio por aquí cerca Comida así también sana Y no sé qué Y tienen un montón de tartas De dulces Y hemos decidido que vamos a ir A comernos algo dulce ahí Súper guay el barrio A mí me gusta También tiene cita chica Bueno, lleno tampoco Hay alguna Hace un día bonito también Y hemos dicho así Andamos un poquillo Antes de montarnos en el coche Ahora estamos como al norte De Seattle Y tenemos que ir al sur Nos da bastante pereza ir Pero bueno Es algo que tenemos que hacer Y que no paramos de posponer Y la cola que va a haber en Ikea Así que ya Bueno, ya Pero ya que tenemos el coche y todo Es lo que toca Pero vamos Vamos a devolver La alfombra Porque con Gigi No es que no nos atrevemos a ponerla Ella siempre tiene que estar Encima de algo Y nos da miedo Que se meen o se cague También vamos a devolver Las cosas que compramos Para la terraza Porque no sabemos bien Qué va a pasar este verano En realidad Con la mesa y la silla Estamos Nos apañamos Entonces nada Vamos a darnos un paseo por aquí Y ya está Y a comer algo No había la tarta que Pau quería La otra que había Era como un mousse de chocolate Muy simple Entonces hemos usado Bonitas de esta Vamos a probarlo Esto está como muy mojado Super rico, ¿eh? De coco, chocolate y anacardo Creo que es, ¿no? Con coco y chocolate encima Voy a probar Me encanta A ti te va a encantar Sabe como el bonti Sabe tal como el bonti En serio Al igualito Lo que quedan Es este de almendra Y este como de menta Mira Gigi que cómoda base Dice que a gustito En esta postura Ahí entra la tarda de la mami Me quedo en el coche Mientras Pau vive aquí Hay que devolver eso Porque eso no dejan entrar con perros Al menos en el de Seattle No Se ha bajado Pau corriendo Me ha dicho que hay poquísima cola Hola preciosa ¿Qué eso? ¿Tienes sueño? Qué lástima Mirad que guay la matrícula de ese coche Con el happily Felizmente Estar en Zara Y ver a una señora Con ese bolso Estamos emocionados Son las ocho y media De la tarde Bueno las ocho y media No pero las ocho y cuarto Sí Y ya está Ya nos vamos del mall Se nos ha hecho súper tarde La hemos mirado el reloj Y eran de repente las seis Y claro Es que comimos tarde He comprado un par de cosas en Zara De las cuales no estoy muy segura Pero he dicho bueno como hay pocas tallas Me lo llevo Me lo pruebo en casa Y ya está Una falda en Free People Súper bonita He encontrado también En la rebaja Este bolso Que ya lo llevo puesto A ver cómo me lo grabo Que yo ya lo tenía al ojo echado Hace un montón ¿Cuánto? No sé Hace como dos meses O tres ¿No? Un poquillo más incluso De Aritzia Y también lo he encontrado rebajado O sea que súper bien Y vamos a ver si cenamos en algún sitio O si vamos directamente a casa No sabemos lo que vamos a hacer Pero empezamos a tener hambresilla Tengo aquí un rosquito Ya estamos en casa Acabamos de entrar por la puerta Mirad Ahí saltando a su sitio Voy a aprovechar para enseñaros lo que he comprado Así las 11 de la noche Porque hemos dejado el coche Hemos aprovechado para dar un paseo Y bajar las cenas Y ahora vamos a ducharnos A ponernos en el pijama y a la cama Porque mañana a las 9 Tenemos lo del desfile Voy a enseñaros esto Y voy a aprovechar para cerrarlo Primera cosa de mi favorita Es la bolsita esta que os he enseñado antes En Free People He cogido esta falda Que es una marca un poco cara la verdad Y he conseguido esto Súper barato En plan 20 y poco Estaba en 6 Nada Una falda así larguilla Con las margaritas Me encanta Estoy súper contenta de esta compra En Zara he cogido también este bolso Que me flipa No sé cuánto me lo pondré Porque en realidad Yo no sé mucho de cambiar de bolso A ver qué más Esto es una camiseta de manga corta normal Con el escote así redondo Ay gracias Gigi Y de manga corta Larguita Y ya está Así como un poco transparente Y luego este mono Que me gusta mucho Pero no estoy segura De cómo me queda Estos son los tirantes Aquí tiene el bolsillito este Y luego como de pata ancha Y no largo O sea no llega hasta los pies Y lo último es este top Que está del revés Pero bueno es igual Me ha costado baratísimo Creo que es 6 dólares Me parece súper ponible Por ejemplo Lo voy a poner debajo de este mono Y ya está Eso ha sido todo Voy a aprovechar para cerrar aquí el vlog Espero que os haya gustado este día Con nosotros Non stop en la calle A mí me ha venido súper bien Porque esta semana No he salido de casa Gigi no Porque esta semana No he salido prácticamente de casa Nada más que para ir a las clases Estas de deporte Para pasear a Gigi Pero no hemos hecho nada Nada, nada, nada Fuera Así que a mí me ha gustado mucho Estar todo el día fuera Ir con Pau a clase No sé Pero pasa muy bien Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Dadme un like súper grande Suscribiros al canal Y por favor Estad muy pendiente Al vlog de mañana Que es que en serio Vamos a salir En la cabalgata esta En la pared Que yo nunca he salido En una En plan En Chicago Siempre he ido como a verla Pero nunca Hemos formado parte Estamos hoy con nuestras camisetas Tengo muchas ganas Así que nada No os perdáis el siguiente vlog Y los siguientes al siguiente Porque nos vamos de viaje A California Y en serio Vamos a ver unos sitios Espectaculares Y no me enrollo más Os mando un beso enorme Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós